A diferencia de los maestros que sí están devengando su salario al impartir clases a distancia, los intendentes de las escuelas de Quintana Roo están cobrando sin trabajar con el aval de sus respectivos sindicatos y esta situación ha generado el acumulamiento de basura y maleza, lo que es factor favorable para los robos y vandalismo en los centros educativos. Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia en la entidad, dijo que debe haber conciencia de parte del personal de intendencia para acudir al menos dos veces por semana a cumplir con sus funciones, dado que ante la ausencia de clases no se exponen a riesgo de contagio por COVID-19, en lo cual se justifican. Si bien es cierto, ellos tienen ciertas condiciones laborales por su sindicato que no pueden ser obligados, pero también es importante la participación activa de por lo menos de una o dos veces por semana asistan los intendentes para darle mantenimiento. Tenemos escuelas que han sido saqueadas, de hecho son 78 escuelas en el estado que son totalmente saqueadas, que se llevaron lámparas, cable, tubería e incluso arrancaron los inodoros y puertas. Entonces eso, si hubiera más presencia por parte de los intendentes, hay que poner y hay que hacer un análisis claro de que si bien es cierto que hay algunos que están en situación vulnerable por su edad o algún padecimiento, pero también es cierto que estando solos en la escuela no corren riesgo ni contacto con nadie. Entonces yo creo que ahí tendríamos que sentar e invitar al sindicato, a la Secretaría de Educación y por supuesto a los padres de familia para que participen en las limpiezas. Actualmente padres de familia en todo el estado se están organizando, nos estamos organizando para limpiar las escuelas. Entonces si nosotros podemos participar en ese tipo de cosas como padres, en limpieza y mantenimiento de las escuelas, en vigilancia de las escuelas, ¿por qué no los intendentes en este caso? Que podrían ir por lo menos, considero yo, unos dos días a la semana. Refirió que es necesario organizar una mesa de trabajo entre los sindicatos de los trabajadores, la autoridad educativa y los propios padres de familia, al fin de alcanzar acuerdos para que los intendentes pongan de su parte. Acosta Manzanero comentó que en algunas ciudades y poblados del estado, los padres de familia se han estado organizando para hacer tareas de limpieza y vigilancia de los planteles con todas las medidas sanitarias necesarias, por lo que no ve inconveniente alguno para que los intendentes cumplan con el trabajo por el cual están cobrando y de forma puntual. Para Notivision, César Castilla. César Castilla.